se cambia eeeh y el da tiro dentro rey que es dentro se cambia a mi no se me cambia a mi tampoco taiko dentro a mi tampoco asasin dentro aquí es para el interrobo indicativo de ahora que pasa con mi mascarada chulo de todo eso que a ver venga por orden y entrando manda permiso que me da permiso edad ¿tu mismo? que ves bien con eso puesto si no cambia nada bajando arriba ya bajando arriba suban primero ellos y luego suben nosotros venga ¿quien es? no se no se no se Black el líder que te robo el indicativo de mi escuadra chesio ruido aguante que pasa cariño besame dos arriba aquí mando afirmativo voy a mover los indicativos Black ¿puede decir los indicativos de la escuadra por favor? si subimos sabía que entráis todos ¿no? pero no tanto un momento silencio no es que es tan feo que le hemos tapado la cara que yo cuando le pongo salida me abro de patas para que las moscas vayan a otro lado No nos mandes negativo, ¿no, Sergio? No, ahora va. Vale, vale. Sergio, 2-1. Gablosky, 2-2. Gabriel, 2-3. Ah, no, exito para mí. No, no caemos. Pues conduce, saltar. No caemos. Vale. Que conduzcamos hasta la zona de embarque. Vale. Conseguimos hacia la zona de embarque, Sergio, 2-1, Pablo, 2-2, Gabriel, 2-3. El círculo de las luces. De dos copiados. Menudo conductor. Una pregunta, si uno muere, la cámara sigue retransmitiendo. Luego cuérdate, Sergio, que vayamos por orden. Uno primero copiado, dos copiado. A ver, yo cuando salte yo te digo, dos uno fuera y se empieza a saltar. ¿Tú, vale, Pablo? Perfecto. Entendido. Los míos, acordaros, cuando saltaba, antes de saltar tenéis que ir aquí. Aquí para el punto, ¿no? Pues aquí en fuera, ¿vale? Ok. Claro. La orden. Por favor, Sergio, no me hagas como él la última vez que salten paracaídas, que acabé en el suelo muerto. Sí, tened cuidado. Abrí la juez que lo estoy practicando. Tienes que decirlo antes de saltar. Claro. Antes de saltar, no me hagáis la de shopping, que me lo decían todas cuando ya saltaba. Claro, para que ya... Se cogen ahora, ¿no? No sé, esto, eh. Tranquila. Se cogen ahora. Vale, vale. Quiero ver, voy a saltar eso. Tendré un del pánico muy fácilmente aquí, ¿eh? ¿Cuál es nuestro punto de inserción? Pues no. Eh, regrupación bandido. Todos cuando saltéis tenéis que moverse ahí. ¿Vale? Copi. Copi. Abíjense. Abajo todos, venga. Abajo todos. Y muerto, la abajo. Dos, dos, abajo, vamos. Y formando delas del avión. Tiro fuera. Ella, abajo. Trabajo. Por favor. Caspacho andaluzo. A ver, conmigo. Mi escuadra, conmigo. Uuuh, que nada más. Ah, me iba yo para mí. Y barra ahí, desbiscado. Sí, diré. ¿Qué pasa, Pudor Sergio? Pues no sé por qué no corro. La mochila de ahí va a decir que le dais otra vez a la ruleta. Cuando os quitéis, o sea, cuando accionéis el... La mochila, en tierra, le dais otra vez a la mochila detrás. Venga, eh, apretar el cero, desarmados y columna detrás mío. Yo con la radio te la pongo. Gabriel. Gabriel. ¿Eh? Tienes que... Tienes que saltamos, tío. Put, pack, pack, con chest. Vale. ¿Esto? Ah, con chest. ¿Qué pasa? Sí, te se pondrá en el pecho. Vale. Y... Arma arriba. Arma arriba. ¿Qué estás haciendo, John? Sí, sí. Tienes que tener arma arriba, si no... Arma arriba. Punta con el arma. Hazlo. ¿Y el paraca? Todos con el arma. Ya, ponte el paraca. Ya, ponte el paraca. Y le dais a lo de put, pack, pack. Echa esto. Todos. Ponte la mochila delante, hace así. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahora. Ahora, eso. ¿Te has creado tres o cuatro veces? ¿Por qué tenías el arma abajo? A ver. Todos. Vale. Todos listos. Luego una vez. Vamos cogiendo paracaidadas, todos por orden. Vamos cogiendo paracaidadas, dos, uno. Esperamos aquí, chicos. Si más este, dos, uno, vamos a saltar. Copi. ¿Alguien se hagan que me cuadrarnos a saltar? Yo, buscar lo de inventar. Es una pregunta tonta, pero mira, si no, que sabéis todos saltar, ¿no? Yo no sé, yo no lo puedo. Yo no lo puedo. Ya va a menos. Ya se os quedó, vamos a hacer dos. Vale, vale, saltar una vez estáis fuera del avión, que es darle al botón con la ruleta extracción y estáis en el aire, eso os va a abrir en la ruleta nacional, abrir paracaídas. Venga, por adóndate. Vale, pues formado forma. Tan fácil como eso. Luego lo dirigís con las teclas WSD y listo. Vale, dos, uno, como para que veas informado de nuevo. A recordar, cuando estés a punto de tocar tierra, frenar con la S. Por favor. Sí. Recordad que una toma de tierra no se hace colina arriba, aunque llegáis más lejos, no corráis. O sea, no intentéis subir la colina parando, ¿sabes? Porque os vais a pegar contra lo que son las rocas y eso. Parece de sentido común, pero, ¿sabes? Hay que decirlo. Pero hay gente que no... Ahora, ahora, hay que decirlo. Vale, voy a seguir abriendo el mapa. ¿Qué habréis pensado? ¿Qué habréis pensado hacia arriba? A ver, habréis pensado que es una tontería, ¿sabes? Pero, si hay que decirlo. A ver, 104. 104. 104. 104. 104. 104. 104. Cuando tengáis estos paracaídas avanceses hasta mi altura. Miráis conmigo. Paracaídas. Vale. Subimos a uno. Dos paracaídas pueden ver. Subir detrás. Coged un paracaídas y volvéis para ahí. El salto de las golpes. De todos modos, activaré ahí. Mirad el techo. Mirad el techo a mi altura. Sí. La silencia absoluta es un salto, ¿eh? Vale. Porque si no, no, no vimos nada. No, pero tienes que cuando el saltes... ¿Quién salta primero? Tienes salta primero. Eh, Pablo, enterrago. Y luego, cuando antes de esas cortes atarde decimos el número y... Afirmativo. Es lo que yo quiero. Vale. Es lo que yo quiero. Lo que podamos, sin perder altura ni nada, pero cuidado. He decidido. Eh, Daro. Ok. Dime. ¿Te das orden de salto tú? Embarca. Eh... No, bueno, vas a tener orden de salto de Alec directa. Hay que tener un silencio sepulcral, ¿vale? Me habéis oído. Porque no... Eh, los dos embarcamos. No tenemos radio a nadie. No, no tenemos radio a nadie. Propiado. Bueno, yo me la puedo poner, pero nada. Ya, ya, pero... No. Pero ese. Mirad el techo. Ahí se va. Ahí, le da otra cosa aquí. Mierda. Se acaba de agachar y le dice el culo a los sinares. Ya te he dado. Ya te he dado. Ya te he dado. Abre, cuando esté Pablo sube. Cuando esté Pablo? Cuando esté Pablo? Cuando esté todo subido. Cuando esté todo subido. Para arriba. Para arriba y subiendo. En orden. Venga. Tenemos muchos lentos. También. Muchos lentos nos dicen muy lentos. Muchos lentos. Que la luz de adelante del C-17 chupa todas las luces que hay alrededor. Mira, si la quita, que quite las luces. No, no. No pasa. Subimos centro. A ver. A ver. A ver. Coño. Mira, para arriba. Arriba, para arriba. Venga. A ver conmigo. No pasa nada. No pasa nada. Me voy a comer toda la hora de cinderismo. La media hora de perímetro. Y luego cuando haya que peca tiros voy a tener que ir. Cuando el cachazo empieza a moverse, todo silencio. A ver si el tío este acaba el motor. Que somos muchos. Vale. Recuerdo. Saltamos por orden. Tenéis que decir. Los líderes. Cuando os saltáis los últimos. Cuando vayáis a saltar, antes de saltar vosotros. Decís. 2-1 fuera. Entonces 2-2 prosigue. Vale, Alec. Estamos todos arriba. Pues lo somos nosotros, Graviel. 3. 2-3. 2-3. 2-3, ¿no? Inicia taxi, Alec. Vuestros líderes os dirán. Vale. Yo diré. Abajo. Sergi os dirá. 1 abajo. 2 abajo. 3 abajo. 3 abajo. Cuando acabéis vosotros. Sergi os dirá. 2-1 abajo. Entonces 2-2 empieza. Todos en primera persona. Y Carlos tira. 1 abajo. 2 abajo. Así. Hay que ir rápido. Recuerdo los números de los nombres. Puedo hablar. Recuerda, recuerdo. Raker 2. Raker 2. Ades 3. 0-4. Tycho 5. Assassin 6. Mejor que diga estos nombres. Sí. Voy a decir el nombre porque luego no... Sí. De las luces. Mejor decir... Pues eso. Otra cosa fue tal. Y eso me va fatal a mí, eh. Sí. Los Sergio tú vas primero. Estás atento cuando diga vuestros nombres, eh. Copy. La S. Y el último... ¿Sabes decirlo? Copy. Y otra cosa. Durante la caída... El paracaídas no he hecho que es que ninguno... Que os matáis hace muchos años, eh. Coño. Otra cosa fundamental del salto. Si no os veis seguros de apurar mucho el suelo... No pasa nada porque la veréis a 600 metros o 500 metros. No pasa nada porque tarde de ocho horas cae, tal. Ya caeréis. Soy más importante en vivo que vuelvo. A ver, la apertura mínima es un 500, eh. 300. 300. Bueno, es el ACMA... Va a mostrarle esto. A ver, a ser. Gente, qué cojones hemos dicho el Silencio Supercraft. Lo voy a saltar a las dos en la estrada. Después ya saltemos todos nosotros. Ok. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿De acuerdo, Sergio? No empieces a matar. Sí, sí. Saltar. No, no, no. Que primero saltas y la ves. Sí. Bien. Altura, ya vamos. No da igual. Alec, ¿altura? No. No creo que se enteres en radio. Mil metros, lo ha dicho. Nada. Les da para saltar, eh. Uy, estoy preparados. Negativo, negativo. Va a dar vuelta. Ok. ¿Vuelto o no? Adelante. Adelante. Abajo. Dos. Abajo. Tres. Abajo. Cuatro. Abajo. Whisky fuera. Vale. Tres. 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 Otra. Uno de los jets. Tres. ¡Preparados! ¡Preparados! ¡Bandidos preparados! ¡Preparados! Cuando tú digas, ¿eh, Black? Cuando digas... Se estremando. Segundo. ¡Lane! Nos saltaremos los últimos, ¿no? Alec, 200. Y el segundo. ¡Sergius, baja! ¿Ya? Faker, fuera. Ade, fuera. Taiko, fuera. Tiru, fuera. Assassin, fuera. Sergius, fuera. ¡Kabloski! ¡Sergius, fuera! ¡Turko, fuera! ¡La S, fuera! ¡Carlos, fuera! ¡2-2, fuera! ¡Venga! ¡Manu, fuera! ¡Trajano, fuera! ¡Keyi, fuera! ¡2-3, fuera! ¡Korro, fuera! ¡Trajano, fuera! ¡Korro, fuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, bien, levanta y ponte la mochila otra vez donde toca. La mochila a la espalda, venga, arriba. Mochila a la espalda, subimos. Tendremos todas las luces y las pagamos. Vamos a esperar a ver si viene por ahí. Me cambio a punto láser. ¿Quién eres? Vamos a recibir. Venga, vamos. Un kilómetro. Arriba. Un kilómetro. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Firmativo. La escuadra ya estoy llegando a Revolución Bandido. Copiado. Tenemos otro compañero en el silueta. Ya no sé. Bueno, que nos vaya alcanzando. Una vez que llegues puedes proseguir hacia tu objetivo. ¿De acuerdo? No realizo un perímetro y espero a los demás. Negativo. Si ya estáis todos en punto de agrupación, ir directamente a vuestro objetivo. Aquí 2-2. Comunico que tengo un problema con la mochila que se ha quedado bugueada y flotando en el aire y no pudo cogerla así que la abandonaré en cambio. Recibido, no pasada. Le agrupe su escuadra en el punto. Bueno, solo hay que llegar a lo alto de Sacorina. Ni que agarras, tío. Aquí 2-2 hemos solucionado el problema de la mochila. Cambio. Copiado. No. Y. No. Y. 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 Si alguno va muy cansado que lo avise. Si no, si es a donde vamos, arriba del todo es el tercero. Ahora que me estijo en el mapa apareció. Como un vendidario, no una montaña. Vamos a llegar ahí y a ver que pasa. ¿Qué pasa? De la escuadra que va al punto de evasión 1 ya está en camino. Y las otras escuadras están reagrupándose en el punto de agrupación. Una escuadra va de camino y las otras dos ya están en posición cambio. Se supone que el que tiene más peso es uno con las palas de... Está yendo a punto de evasión 1. Llevo 37. 27. Y que las otras dos están yendo aragón. Unos más cientos de ametralladoras, si queréis, en la mochila. Ya tengo gordo. Yo 34 con dos palas del mago. ¿Tú qué? ¿Yo? ¿Me peso? Si. De 9. Hay el que me ha dado tal. Ya. Acabo de verlo. Si. Yo también he escuchado disparos. Como me ha aparecido. Ah, para arriba. Situación Pablo y Gabriel. A 150 metros del objetivo. Aquí los dos nos estamos aproximando aproximadamente a unos 700 metros. Vamos a subir la colina en breves. Cambio. Venga, vamos. Recibido. Coño, ¿para qué tengo la puta tableta? Vale, ¿y una escuadra? Seguro que... De las del 1 que baja al pueblo. No, no, aquí, aquí hay... Aquí no sé. Tú ves a... Aquí dos tres en posición. ¿Ves? Aquí está Gabriel todavía. Buenas. ¿A quién dijiste que vino a hacer plena? Buenas. Sergius. ¿Y te viene Sergius? Pues no sale la tableta. No sale la tableta. Mira, a ver. Yo no la llevo, pero... Aquí está 1-1, 1-2 y 1-2. Sí, tengo alfa 1-3 está en el punto 1 y alfa 1-2 en el regrupación. Vale, vale. Abre el... Dime. Un perímetro. Y viene... Un perímetro por aquí, de mientras que viene... A ver, perímetro hacia el pueblo ese con las luces. Sin linternas, por favor. Sí. Alfa 2-1 que es... Pavlovski. Viene por detrás. Y me acabo de dar cuenta que me he olvidado coger todo el equipamiento médico. Bien. Sí. Sí. Te puedo dar vendas. Pobre con luz. ¿Cuántas tienes? Toma, no. Toma. Coge rápido. Tiene sitio en la mochila. Bueno, no sé si las ha cogido, ¿no? Porque esto ha hecho lo que ha querido. Sí. Toma. Dos vendas y un medikit. Y una morfina. Yo tengo dos vendas. Solo dos y portal. ¿Eh? Solo dos. Sí, no me... No cabía mal nada. Eh... Apagar los lasers y todo. Black, aquí 2-1. No, va a ser da igual en principio, pero... Estoy en la posición del destinante. No se ve apenas el pueblo porque lo tapa las montañas del otro lado del valle y la propia ladera de esta montaña. Black. Eh... De acuerdo. Eh... Puedes oscilar un poco por la zona para encontrar un buen punto, poder repartir un poco los hombres por toda esa zona, ¿de acuerdo? Sí, eh... Contacto por los dos kilómetros. Puedo volver más adelante y más adelante así que voy a poder tener mejor visión del pueblo. Eh... Es el van. Contacto contigo cuando me haya establecido. Cambio. Eh... Recibido. No. Empieza a observar blancos. El van, el van. Sí, sí, pero... Reaper, ¿me recibe? Cambio. Que... ¿En posición ya? Eh... El de... Interrogo. Tenemos un vehículo aéreo por la zona. ¿Que de la derecha? ¿Que de la derecha? ¿Que de la derecha? Estamos aquí esperando. Vale, ¿quién falta? Pablo. Pablo. Que ha caído sobre el pueblo. Recibiden. Se ha entregado a órbitar sobre el pueblo. Afirmativo. Es el van. Van a intentar ponerlo en órbita sobre el pueblo. Ah, está entre altura. Hay que no lo detecten. Reaper, aquí Atlas. Cambio. Aquí Atlas para Whisky. Cambio. Atlas. Orden al dron subir otros 200 metros de altura. Cambio. Aquí Atlas, interrogo. Eh... Eh... ¿Tenéis visual ya con el objetivo? Cambio. Se estampa, se estampa, se estampa, se estampa. Lo han disparado ya, eh. Me parece. Copiado. No se ha estampado, eh. No, pero por los pelos. Eh... Blanc, aquí dos, uno. Tengo ya... Tengo ya... Eh... Picho, un vehículo astillado y... Gente por lo que es el cruce del pueblo principal. Cambio. De acuerdo, siga así, que... Estamos esperando a nosotros la recuperación aún. Recibido. Lol. ¿Aquello es el estrobe de Sir Alex? Informe de cualquier cosa extraña que vea. ¿Ahí está? En la otra montaña. A dos mil... A dos mil trescientos metros, si se ve. Esto ya es. Eh... Vale. ¿Qué haces por...? Tengo gráficos bajos. He puesto tres... Pero... Ah, sí, sí, sigue. Yo tengo puesto cuatro kilómetros. Esto... Esto sí es un estrobe, no la mierda del armado. Es que se pagaba solo. Sí... Y... Atlas para Whisky. Tenemos visual con... Suposición gracias al E-R-Strobe. Cambio. Eh... Estaremos... Eh... Corrijo. Estaremos más o menos a... Al sur de su posición. Estamos en posición. De regrupación. Cambio. ¿Qué tal? Dime. Están listos para movernos. Pues al dos, venga. Al... Bueno, al que toca. Sí, al dos. Dos dos y dos tres... Conmigo al punto de evasión dos. Los dos copiados. Adelante. Dos dos izquierda. Dos tres derecha. Pero es hombre que están hablando, eh. ¿Qué? Eh... Tiende a Black. Tienes que atender a Black. Conmigo. He recibido... He indicado posición en el mapa. Cambio. Black, repite. Vamos al punto de evasión dos. Dos. Vale. Eh... Tú te pones a la derecha. De Pavlovsky. Vale. ¿Y eso? Concuña, vale. Nada. Reaper 2 está con el Little. ¿Dónde está Pablo? A tu izquierda. Reaper 2 es Ramírez. Esta es Pablo. Vamos a entrar al final. Detrás mío. Escalón derecha. Porque... Cuando lo vea te digo. Si no es viable el Little, que cambie. Estoy viendo los contactos ya. Escalón derecha. Es que iba a estar. Escalón derecha. Venga, hacedlo bien. Veo muy pocos, eh. Tienes... Bueno, tú tienes la mira larga, pero... ¿A dónde vas? Vector o algo. Sí. Déjamelo. Se paraos más. Ahí. Cuando estéis formados, os podéis ir avanzando. Marcador láser. Al trote. Venga, dale. A lo mejor ese... A lo mejor ese es el trote. No, espera, no. Dos, tres. Dos, tres, ¿estás listo? No, porque yo también no lo ve. Yo... Sea cual, sea ese. Eh... Dos, tres, ¿estás listo? Interrobo. Afirmativo. Bueno, procedemos. Vamos. Vamos al dos, también nosotros. Iremos, un segundo. Voy a ver si... ¿Cuántos paralelos, Gabriel? Se paraos un poco, que no os choquéis. ¿Te has oído? Sí. Reaper, aquí y atrás también. No os adelantéis a mí. Joder. Vamos a sacar el arma. Joder. Vamos a sacar el arma. No, hombre. No es este. Yo creo que se ve algo. Sí. Sí. No, no. Yo creo que es un... Que simplemente es un espectro. Al trote, al trote. Arma abajo y al trote. Que deja ver un poco. Arma abajo y al trote. Vale. 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 Vale, vale. Vale vale. Vale la 카� Thiel. ¡Gracias! Aquí Atlas, recibió, nos encargamos nosotros de ello corto. ¿Mayor? Eh. ¿Te has silenciado? Si. Hostia, que patrón. Toda la acabo de meter a la torre. La tienes abajo. ¿Eh? Sí, sí. ¿Quién se le ocurre? La torre abajo. Yo la torre abajo. Da igual. Abajo no la puedes tener, se llena de polvo y demás mierda. Sí, y arriba no. Pero abajo con mucha más facilidad. Tiene polvo igual. Igual. Si está metido entre algo, es peor. Pero tiene a los ventiladores por otro lado. Da igual. Me tienes que tener siempre a una distancia de seguridad a mi izquierda. No te creas. El otro día fui a ver el de un colega que lo tiene arriba y madre mía. Cómo está, gente de mierda. Será un puto cerdo. Pero... ¿Quién sabes? No nos subimos subidos a la loma. Encaramos izquierda para ir al punto. No. Black... Perfil abajo cuando lleguemos que hay una artillería a 800 metros. Vale. Ya nos encargamos mayoría. Vete acercándote, pero a ver cómo está más o menos a distancia, ¿vale? Pero... ¿Dónde está la artillería? Mmm... Al pic... Está cerca de... Dices, será cerca del punto 0-102. No. A 700 metros, será... A 700 metros. A ver, es medio kilómetro, pero bueno. El pueblo. Con cuidado. Prácticamente. Yo llevo el Max Tools este. No, es mayor. Que te quedes detrás. Pues... Busques la escala. Vale. Perfil medio. Perfil medio. Cuidado... Cuidado a la sumar, ¿eh? Va a ir ya al punto de su base. Girad de izquierda... Y al punto. Copía y aliento. Va, tenemos la misma posición. Pablo Izsvaloski izquierda, Gabriel derecha. Perfil medio. Dos copiados. Conmigo, venga. A esta serales, Joder, no veo nada, chaval. Así es lo que marque con el láser, no la vemos que lo marque con el láser. Espera, 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 espera que nos posicionamos. ¡Gabriel encárgate de cubrir avanzado, avanzado! Que es una falsa... aquí al borde, ir al borde y estableceis ahí. Estoy muy cansado, venga, copia. Ya, ya estamos llegando. No se ve. No llega el láser, tío. Aquí Atlas, no tenemos visual con ella, a cambio. Vale, paraos aquí, cubrid un poco hacia el... Ahora lo estamos viendo. Marca otra vez. Sí, hasta que veáis todo. Bueno, seguimos. Negativo, ha sido un fallo, era mayor lo que estaba marcando. Bueno, marcado con láser de... De... Pero eso nos ha quedado una ahí acá. Pues que vaya llegando. Eh, Gabri, que ya estaba bastante bien. Decidle por radio que vaya andando, si hace falta. ¿Qué? ¿Estás cansado, papi? Ve atrás, pero... Ve, a la derecha. Ve a la derecha. Eso. Categoría de 20 aquí, pues... Si, reventa. Pueda la mano. Mira, ves aquí de aquí. Vamos andando. Andando. Vale, en mi posición, perímetro amplio. De las posiciones que os he dicho. Observa atentamente al pueblo, ¿vale? Empezar a hotear contactos, etcétera, etcétera. Las dos copiadas. Artillado. Líder, aquí 2-1. Pone por aquí, cubriendo la zona del pueblo. No podemos marcar los enemigos, sino que después, a la hora de abrir fuego, no vamos a poder darle casi nada. No se ve nada con las miras. A la hora de abrir fuego, nos iremos acercando, ¿de acuerdo? Recibido. ¿Ves la torre grande de Black? Un momento. Hostiles y una dentro del pueblo. Haremos una especie de asalto, sin entrar al pueblo, pero acercándonos al pueblo y disparando, ¿de acuerdo? Afirmo. ¿Qué torre? La torre grande es la que está ahí del pueblo. Sí, en Minarece, yo estoy bien. Hay artillados también. Hay un crucero. Mantenga el láser, repito, mantenga el láser. ¿A la derecha? Bajo a la derecha. Sí. Nada, está visto, es en el patio. ¿Es lo de la luz? ¿Lo que está en lo de la luz? Sí. El punto. Ah, no, está más para acá. Uy, que se me ha puesto el láser en medio esto todo. ¿Qué patio dices tú, Mayer? No, 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 está apuntando aquí. El vehículo así. El vehículo está mirando para... El vehículo está mirando para el norte. Hay morteros, ¿eh? ¿Dónde? Eh, izquierda de Minarete. Tres morteros. Los que están al lado de la farola. Black. Black B. Black B. Black. ¿Qué pasó? Los que están al lado de la farola, dices. ¿A la izquierda de Minarete? Sí, al lado de una farola. Es malo. Whisky, te ruego, ¿tienen visual de si está ocupado? El lado de una farola. No, el izquierda de Minarete, en una plaza. ¿Tienen posición de tiro? Black B. Black B. Black B. Black B. Sí, ya lo he visto. Marca si es también el de los morteros. ¿Al qué están cogiendo visual? Al antiaéreo. Al antiaéreo. Y es que con esta mira no veo, tío. ¿Qué mira tienes? La Nocturna. Pero no llega al zoom, tío. Hasta ahí. Una mierda. Eh, te iba a decir yo. La Objetivo, 320. De modo que la farola. Principal aquí 2-1, diviso un equipo de morteros debajo de la torre minarete que hay en el pueblo. En busca del rey. No te digo por radio a ti, no sé por qué. Si no lo, si no lo, cuando lo encontréis, perdón, intentamos darle el tiro ese. Pues no tienes la misma radio que yo, Melon, porque se levanta. Ahora, a él le he oído, a ti no. Tú tienes la de... La de esto. Yo digo la pequeña. ¿La pequeña? No, pues entonces no sé por qué es. Ese edificio tiene demasiada gente, eh. ¿Qué edificio? ¿Ves el fuego más cercano que tenemos? Sí. Pues el primero blanco que tiene tejado, con otro tejado, tiene dos tíos en el tejado, otro en la puerta y otro en un garaje. Sí. Tiene otra pinta sobre eso. No estoy tan seguro, eh, mirad el complejo militar de la izquierda. Sí. En el complejo militar de la izquierda hay un barracón y está custodeado también por dos tíos en la entrada. Sí. Podría ser cualquiera de los dos. Bueno, cada barracón tiene, me parece. O sea, lo que... Pero el barracón militar podrían ser los militares de la zona. Eh, hay un vehículo antiaéreo. No. No creo. 327 abajo. 327. ¿Dónde lo ve, saltaría? Ya, pero el marco en el mapa. Y otro en la carretera. ¿Y los edificios están debajo de la carretera? Bueno, ¿veis el artillado? Pues abajo a la izquierda hay. Sí. No lo ve. 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 Y si puedes sacarme otra mira. La marca ya en el mapa Aquí atrás, cambia Está ocupado porque veo la pena la marca Vale Ehh, alterir nodo de la marca Vale, vuelve ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Y ahora ves, maya? Voy a ver Giblante aérea Ahí en la calle, justo No, en el edificio, abajo ¿Qué? Ya está, está saltado. Como nuestro. No, no, que lo pilles. ¿Por? Está a 700 metros. No, me he salido. Me cago en Dios. Ahora sí. Es que hay que abatirlo sí o sí. ¿Dónde estoy yo? Lo veis. ¿Cosión? Eh... Un coche. Eso ha sido un cohete que ha ido directo. Otro. Sí, un cohete. Pero para eso no, era. Ripper, Ripper, retire el drone. Está disparando solo. Que me mira. Se ha cargado la tortillada. Se ha cargado los víctimas. Sí, ya está el pueblo alertado. La aérea la ha liado y empezáis a disparar solo. Sí. Mortero puede que no se mueve, no se mueve. No se mueve, no se mueve. Empezamos el asalto, empezamos el asalto. Empezáis a abrir fuego. Y iros acercando si no tenéis... Si no tenéis fuego. No entréis en el pueblo, repito, no entréis en el pueblo. Vigilad que hay aliados y la otra banda. Ripper 2 proceda a recogida de equipo de inserción. Punto de observación Whisky. Marca en contra. Fuego ya. Azul. Cambio. Falta de entrada. Lleguen. El otro. Eh, sí. Pero empezamos a caminar para allá. Estoy viendo civiles. A ver. Fuego. 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 Fuego contra el pueblo. 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 El pueblo contra el pueblo. El pueblo contra el pueblo. Cuidado con los civiles No disparéis a civiles ¿Quiénes te hacen con los civiles? Cuidado con los civiles No disparéis a ningún edificio Dos de rumbo Whisky el tejado está despejado No le veo arma aparente En las trazadoras tenéis contacto Afirmo, pero veo también un grupo de civiles alrededor de los contactos Ahí se esperen a batirlo Whisky el tejado está despejado No le voy a hacer Whisky el tejado está despejado Whisky el tejado está despejado 2-1 vigila que la base no vengan Un esfuerzo de la base del izquierdo a cambio Recibido, estoy bien hecho Cargamos Cargamos Adelante Adelante Reaper 2 Le estoy poniendo lasa y otro Atentirse sobre el tejado Marcando lasa también Al lado de la farol Un saltado Tengo que ver Un trozo de luz Lo ven Ahí va a la derecha, la carretera Está despejado Me ha dado una... Cargamos Tuve caen la mano Cargando Sascara ¡Gracias! ¡Abrad los lasers! ¡Fuera lasers! ¡Fuera lasers! ¡Aquí tenga lasers que lo quiten! ¡Sin lasers! ¡No sabía la onda de su poderosa! Lo siento No pasa nada, es que... Entraba en conflicto con una designación camión ¿Qué son esos tallidos? ¡Helicóptero aliado en la zona! ¡Migil del fuego! No, no lo veo, tío Me he tratado de poner... ¡Ahí hay mis trazadoras! ¡Migil del fuego! ¡Sí! Los han dejado abajo Sí, vale, vale, es el complejo, sí Dos enemigos, un guarda Hay uno a la izquierda Mira mis trazadoras Esas dos Tengo fuego de superción ahí, venga ¿Dónde están las trazadoras? ¿Dónde están las trazadoras? ¿Dónde están las trazadoras? ¡Ehhh! El fuego de... El fuego de las trazadoras Están sobre la zona Están sobre la zona ¡Vale, el pato! ¡Nacido! Black Sí Asaltamos Pueblo y le ponemos perímetro alrededor del edificio Vamos, vamos, vamos ¿Nosotras? Todo el mundo abajo, todo el mundo abajo La escuadra de Sergius que se quede ahí De acuerdo, los dos y los tres Asaltamos al pueblo Que sigan haciendo ruido Que hagan ruido Vale, conmigo, venga, vamos Hasta Pueblo Y sigue suprimiendo los enemigos Y los demás... Empezamos a avanzar el pueblo Una vez en el pueblo, perímetro Venga, asalto, asalto Para adelante Mantenga posición y haga... Haga... Recibido... Recibido... Líder Aquí atrás para Whisky Estamos bajando a la zona Dado la situación de... De la aeronave Haremos un perímetro alrededor del edificio, también Pero se han... Han jodido el helicóptero, ¿qué pasa? Negativo Negativo Si te pueden aguantar solos Que aguanten ahí Si vais cortos en el cargador Recargad ahora No... 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 Acuérdate, casa el perímetro en un edificio Voy a marcar Seguís avanzando El edificio marca del mapa como posible edificio de Rennes Hay que hacer perímetro alrededor suyo 2-2 hará perímetro a la izquierda Y... Y 2-3 lo hará a la derecha Preguntale aquí cuántos escaladores lleva encima Inmortal, preguntas de entremando Si podemos entrar dentro del edificio o hacemos el perímetro afuera ¿Cuántos lleva? Cuatro Cuatro Que tire uno ¿Eh? Que tire uno Percibite, entero la escuadra de asalto que no está Eh... Black, perímetro alrededor De acuerdo, vamos a hacer un perimeter alrededor. Voy a marcar posiciones que ocupéis. Vamos, rápida, todas. Que ocupéis. Copiado. Marcada. 2-2 cubrirá el oeste y 2-3 cubrirá nor oeste. El norte y el oeste, que no venga nadie por arriba. Y 2-2 que no venga nadie por el este. Capri, tenemos algo libre. Enemigos, sí. Venga, amigo. Aquí atlas para toda la malla. Cuidado con... ...con los... ...rayenes que pueden estar usando los miembros de ISIS. Necesito también un médico en la segunda planta, por lo tanto el perímetro ya. Ah, vale, vale. Túmbate, túmbate. Vamos, 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 hay un líder ahí dentro. Vamos, vamos. Rojo, saltad. Saltad, saltad. Rojo, saltamos. Eso es. Vale. De salud. Recibido, recibido, estamos bien. Eh, vencido. Vale, efectuar el perímetro ya rápido. El perímetro muestra el tipo, esto es marca. Ya está aquí, vale. Sí, sí. Vamos, MG. Copy. El superador no puede... Tiento estar tan lento, eh, tío. Igual, saltamos rápido ahora, pico mío. No hay tres ilusticios, no hay tres ilusticios. Tenemos en... Eh, Black, ¿lo has oído? Sí, sí, sí. Vale, rojo, salta. ¿Dónde? Has oído los rehenes y el médico, ¿no? Ah, enfrente. Sí, los rehenes no lo entiendo muy bien. Eso es. Que los esternos son todos escudos humanos. Vale. Así que cuidaos. Hay rehenes siendo usados como escudos humanos, tened cuidado. ¿No entramos al edificio, Black? Dime. Mejor no entráis. Os quedéis para abajo. Por si tenemos que echarse... A ver, conmigo, venga. Saltando. Sí, salto, salto. Médico. Aquí, en el edificio, primera planta. Sí, estamos. El central de la izquierda. Eh, Black, aquí 23, ¿podemos utilizar la MG enemiga? Sí, es estática, sí. Copy. Vale. Kelly, métete en la MG. Sí, sí, entra. Una. Dos. Y cubre la carretera. Vale, rehenes, rehenes, rehenes. Cubre la carretera. Rehenes. El resto. Hace experimentos hacia la carretera. Rehenes. Hacia el noroeste. Noroeste. No soy médico, pero... Noroeste, no hacia atrás. Vale, vale, se lo estaba mirando, tranquilo. Manu, métete en la otra MG. No, no. No, no, no. No, no, no. Quiero yo la... He entrubado. ¿Cualquier vehículo que venga puede ser disparado? No. Asegúrate que es enemigo. Altarín. No mucho. ¿Dónde estás? Perder. Si, bueno. Si, bueno, si, bueno. Joder, no sé qué está haciendo. ¿Quién es este de aquí? Voy a aclarar. ¿Quién es el herido? Porque he hecho aquí. Adelante, Reaper. Cambio. No, no. No, no, no. Recibido. Manténgase por la zona, destruyendo a los enemigos que queden. Vale, desfibrilidad, y el TPR basta, bolsa de sangre le hace falta, ¿eh? Eh, no, no, nos quedamos aquí. Mayor, mayor, vámonos Vamos a acabar de despejar hasta arriba Está despejado He subido al tejado para hablar con Riffel Y aquí, déjame salir ¿Y el balcón? El balcón yo no he visto a nadie cuando bajábamos Tengo contacto enemigo en rumbo 20 en la casa Viene ya, estaba a 5 kilómetros ¿En qué viene? Peso despejado Vale, que recoja Ramírez a los dos y a los renes Y que se los llevan a una zona segura Vale, a la base, básicamente Está un poco lejos, pero bueno ¿Y a los renes? No, 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 no está lejos Y que os lleve a Ramírez y nos prepare un chino para el resto Vale Bueno, no hay... Están en la otra sala Marco LZ Hay dos Ramírez, déjame salir Baja abajo Baja abajo Inmortal, informa que se han encontrado un enemigo por el pueblo y que van a ir a batir Con un... Con un... Con un... Con la corte Aquí los vas con él El contacto del resto lo hemos abatido porque era bastante peligroso Mantengas a la espera, vamos a reformar un perímetro a la marca Recibido, mantenga la protección de dicho El líder... El líder... Espera, espera Chopping, Chopping, Chopping Baja abajo Aquí Atlas para... Para Atlas Aquí bandido para Atlas Que lo huele por los aires el líder Adelante, bandido Chopping Hemos detestado enemigos y vamos a proceder a abatirlo, cambio Copiado Copiado Eso es terminado, un segundo Aliado, aliado, entrando Adiós Yo interrogo líder, ese vehículo es aliado o enemigo, ese helicóptero que está sobrevolando la zona Aliado, aliado Eh, porque él le está abriendo fuego y de dónde ¿Dónde viene eso? ¿Quién es? No sé de quién es el puto, mi ¿Quién es? Platón Enviame a la zona de la LZ La plaza S que se ve en el mapa Una escuadra que me gusta y meta Apting para el lector Dime, dime ¿Qué es? ¿La has puesto ya? No sé Ponla, ponla Ponla Vete poniéndola Yo te he cubrado Ah, qué coño es todo esto Negativo Dime No hay ninguna mancana Cambio Eh, informo, líder Hay enemigos en el complejo Que está situado a la izquierda del del minarete y el helicóptero del ZK No... Negativo 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 Recibido Venga el pueblo Chopy, ¿dónde estás? Cuidado que pueden venir aliados por la carretera Y está bien casi en el punto que le voy a marcar Salda Vale chopy Llevaroslos a la zona de la yere Espera, espera Primero ¿Dónde están los tíos? ¿Uno es este? Punto marcado serioso Recibido, nos movemos en esa direccion Adelante Whisky Recibido Whisky, corto Sergio, los enemigos que me decías estaban cerca del minarente o lejos Están en el complejo de la izquierda Tú saliendo por la casa de la cúpula Recibido Ok, corto Si, los tenemos Vale, vale, esperad la zona Vale, esperad la zona para cargas Llevarnos... Llevarnos... Una escuadra que nos haga de escolta hasta la zona de... No, espera, que... No, no voy... De aterrizaje Y Moya, echas más... Si, que nos hagan una escolta ya Gabriel, ven... Ven aquí Gabriel Gabriel Ves con... Ves con... Mayor y los Delta Y la C es una escolta Ramirez Con nosotros Mayor Moya, Chopping Corre y ven ¿Dónde está? Te la hace Gabriel Vale Gabriel, venga, goza Hasta el LZ, Gabriel Vamos, vamos, vamos Yo no lo veo Estona, estona, estona El LZ está ¿Dónde es Lery? Voy, a ver... Venga, conmigo Hostia Rápido, aquí, aquí, aquí Al... Vamos a dar aterrizaje Sergio, ves a la posición de 2-2 Ya la... Hay recibido... Principal... El movimiento corto Sí Me he puesto esto porque... He... He recibido un... A ver, perímetro hacia el noreste Noroeste Venga, rápido Todo... En perímetro, en todo el LZ De acuerdo, perímetro amplio en el LZ No os metáis en casas Sergios, tú también Ripper, proceda aterrizaje Aquí... Nosotros también... En LZ o en el punto de 2-2... Principal Tengo duda de que si hay un... Hay un enemigo muy allá Adelante, Pablo Aquí de 2-3 principal, eh... Nosotros también tenemos que... El perímetro en LZ ¿Dónde? Sí, perímetro amplio Podéis utilizar los edificios como cobertura y... Etcétera, etcétera ¿Lo ves entre la parola y en la casa? Está muerto ¿No? Está muerto ¿No? Está muerto Vale, está ahí dentro por aquí, ¿vale? ¿Vale? Tomamos este murito, ¿vale? El murito lo tomamos ¿Vale? Este, este, este Lo vamos a posicionar Decidí Ponéis separaditos Todos viendo algo Nos pongáis justo en el matojo Si el peso es... No lo puedo nada Principal, aquí 2-1 Nosotros estamos en posicion Corto Decidido Que cada... Que cada uno... Cubra un punto cardinal Afirmo, eh... Informo, yo estoy cubriéndolo Este en un mu... Eh... apostado en un muro... Lo guardo Si, te has puesto delante mío Lo siento, contento en un muro Eh, llevo aquí media hora Llevo aquí media hora Todo 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 Tienes un poco de ruido. Tienes un poco de ruido. Aquí atrás para Luis, que os llega el bus de... Tienes un poco de ruido. ¿De dónde? Tienes un poco de ruido. Vigilan bien que no venga ningún enemigo por el oeste. Que está el complejo militar y pueden venir refuerzos. Copiado de 22 tiene visual sobre el complejo militar. Abriñaría abajo. ¿Cómo utilizarla acá? Yo tengo una... Una de las que no vamos a usar. Tienes flores, pues muchas cosas tienen flores. Yo tengo flores, yo lo hago. Sí, Immortal tiene flores. No, no. No se te ha caído. No se te ha caído. No se te ha caído. ¿Otra vez? Hijaoslo. Los cascos tampoco pueden ser, porque si no, no te escucharías nada, las voces tampoco. Si, si. Han quedado estrés, interrobo, ¿a qué estamos esperando? Está la de la batería. A que nos vengan a buscar, con un helicóptero más grande. Eh, pero señores, ya está todo acabado, en verdad estamos esperando a que nos vengan a buscar. No era buena. Por ahora, mujer. Bien, hombre. Ya hace. Un poquito más de ánimo, tío. No, 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 no. No, 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 no. Eso ya no cuido, no, no. Voy a poner. Voy a poner un ordenador. Bueno, eso no tiene mucho sentido, esto procesado es una mierda. Y tienes una mierda de rápido. Sergius, póntelo en modo normal. ¿Y procesado? Sergius, póntelo en modo normal. Perdona, Aurel. Dime. Por tu izquierda, una escuadra, la carretera. Hemos perdido al líder de escuadra que no sabe qué pasa y no nos ordena nada. Vienen por la carretera, tres hombres o cuatro. Conmigo, 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 los tres, rápido. Están aquí, están aquí ya. Justo enfrente. Vale, enfrente. No disparéis todavía. Al suelo todos y preparaos para disparar. Esperad a que aparezcan todos. ¿Cuántos son? Trae ese. ¡Ale, fuego! ¡Alto, alto! ¡Pará, Ál. Aquí los dos, int... para principal, interrogo. Eh... los disparos provenían de rumbo... ¡A adelante, movido! ¡��는 200, cambio! Más o menos, sí. Sigo sin ver ninguna bicha industrial, eh. Ah, pero... Trae ese, ¿no eran cuatro? Perú-Zaval. Ah, buen dios. Trae ese, ¿no eran cuatro? Ya luego expanding, ya están. Joder. Yo los que vi. Vale. Ya estamos bugueados. Cago en la puta. ¿Qué pasa? Uf. ¿Qué tienes? Pantalla negra. Salta y entra. Mantén vigilancia en 360 grados. Volvemos a la posición de antes. Ya se ha copiado. Vamos a... 2-1 recibido. Vamos a entrar por cuerda, ¿vale? Cuidado, eh. ¿Dónde viene eso? Ya, ya, ya. Estás apuntando para arriba. Estás apuntando para arriba, tranquilo. ¡Edar! ¿Qué haces mayor? Intentar darle al pulmón. Edar, voy a volar la farola. ¿Qué dices, Gabriel? ¿Qué dices, Gabriel? Que voy a volar la farola. Gabriel, ¿qué dices? Que voy a volar la farola. Gabriel, ¿qué dices? Que voy a volar la farola. Vale. Que dejas ciego. No. No me interesa... ¿Este? Sí. No sé, pero... ¿Esto es un tiro? Es una... No sé si quiero. Te debo ser un tiro. Te debo. Te debo ser un tiro. Muchísimas gracias. Aquí hay dos, tres. ¿Cuánto queda para esta acción, más o menos? Gabriel, tienes pensado que no me hagas más. Gabriel, micrófono. Una vez que nos estreguen, nos insertarán mediante cuerda en un complejo de una central de petrolífera. Este no, ya viene. ¿Puedo repetir, por favor? Cuando nos extraigan, nos infiltrarán mediante cuerda en una central petrolífera. Central petrolífera que la marcaré en el mapa ahora. ¡Vamos! 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 De acuerdo... ...Gabriel y... ...Gabriel y Pablo... ...al helicóptero. ...al helicóptero. Venga, al Black Hawk. Todo el mundo. Embarca del helicóptero, Gabriel y Pablo. ¿Al Black Hawk? Sí. Todos dentro. Al Black Hawk. Silencio. ¡Vamos! Cierran el camino. ¿Qué es? Entramos, aguantamos. Tres anos arriba. Dos tres dentro. ¿Abaja-arriba? Entra dentro. Sentado adentro Sentado adentro Fulco adentro Dentro, dentro, dentro Vale, vamos Vale, Sergio dentro Sube, sube la otra, sube la otra escuadra Eh, Sergio, me encontró ¿Quién está afuera? Quedan tres huecos Quedan tres huecos, no caen ni después Tres huecos Tres huecos Tres huecos Y los otros de artilleros Que se suban, y nosotros los esperamos Subid donde podáis, si no es Atrás subidos de tripulante Subid donde podáis 2-1, subid donde podáis De tripulante, da igual lo que sea Reis claro de piloto Taco arriba No deja arriba ¿Quién es que ha muerto? Yo quepo No lo sé Tira arriba Yo estoy dentro Vale, estamos en chat A mí me sale como que sigue así ¿Sabes? En un chino a tu derecho Eh, me he subido sin querer Vale Bueno igual Nosotros lo dejamos de ahí ¿Te recuerdo? No se me ha llevado el mal De la luz a la gente Joder Menos mal que se han quedado allí Silencio, silencio Entonces En verdad Un loco Si la ves y la ves Ave María purísima Vida María purísima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Mira que me quemo! ¿Altaril? Sí ¿Altaril? Dime, 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 dime Magia, bueno Sí, you know Cuidado con el... ¡Altaril! Papi ¿Altaril? ¿Me escuchas? En... Eh... ¿Por qué le pones aquí? Sí, te he mostrado Es... ¿me recibes? Hola, ¿me recibes? Pues yo he muerto ¡Rápido! Necesito a alguien que levanta el tarir ya ¿Dónde están? Aquí Lille, a por él Ahí tienes uno De delante de la mochila Marcado con láser El tarir es este de aquí Ese de aquí, Guille, este, este Aquí, justo aquí Que justo... El de la radio no me ha matado directamente Vale, lo sé, lo he visto Ten cuidado con el fuego Vale Joder Joder Ha desmayado Guille también Tira, Alex, dime que llevas equipo médico Sí, ¿qué necesitas? Coño, al tarir ha caído Levanta a Guille A... al tarir o a Guille Joder, eso Lo trato al tarir Está pasando por encima de nosotros Capitán Netar Arrastralo, arrastralo Al tarir estabilizado Voy a indeterminarle Voy a indeterminarle Ha dejado de sangrar Ya está No se está en tarde A mí cuando me habéis estado curando Me habéis pegado el hurto de Medikitch He muerto, no, déjalo Eh, mayor Ponte a cubrir Ponte a cubrir Tienes el philip Total, vale He hecho pit Vale, yo Ya tengo al tarir Si no, me quedo Puto fuego que te... Todo tuyo Que estás estando a kilómetros, eh Voy Vale, fuego se ha extinguido Ya es seguro aún Estar alrededor del Lely Mayor Vale, ya está Los médicos están Perímetro cuatro esquinas Perímetro cuatro esquinas Como lo he dicho Como he indicado Vamos, vamos, vamos Alrededor del Lely Espera, vete ya para allá, Guille No hay nadie Para Lely Sácales Curad, curad Vale, alto No hace falta que me deis ponerles de su lado En el tarir Estoy sacándoles Sale que hay más gente dentro, eh Vale, ¿quién es el bestia que te ha dado? Que tus han reaparecido, no jodas Eh, sí No queda nadie dentro Míralo tú, pero... No, no me sale nadie O sea, cuando te tratan Te las coge O sea, te las usa de las que llevas tú O sea, te las usa de las que llevas tú Dale con el desfibrilador Un chute Pues en el kit ya ha quitado Los sentados están en el L A ver si... Dame, dame, dame Aquí, aquí Pero no sale nadie Vale Vale, estás, estás, estás Vamos tratando de sacar a alguien, pero... Vale, vale, vale A por otros, a por otros Dejadme a mí No, si es que no sale que hay nadie en el L Hay gente fuera ¿Dónde? Ah, ahora aquí había, pero ahora... Vale, este está estable, vale Lo estabil... ya está bien Bueno, me va a interna Ramírez está adentro, sacarlo fuera A mí no me sale nadie No deja, tío Quitar de vehículo Sí, 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 sí Me sale, me sale, me sale Me sale soldado Ramírez Pero lo estoy dando a quitar y no me deja Igual está debajo No, porque... Habrá alguien naciendo Si no, no... Si no, no me saldría lo de quitar ¿Y el resto de gente dónde está? O han caído O... Igual... Sale Ramírez igual porque estaba... Era el piloto, eh Pero creo que ha muerto igual, eh Pero cómo se han estrellado Les han dado dos misiles Ahí los tienes a todos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Blackboard no tiene... Ah, que están todos aquí ¿Están vivos? No, no, están heridos Blackboard no tiene... No, no, están heridos Blackboard no tiene pulsa y herida mortal Rápido, rápido, rápido Vendarlos, separarlos Vendarlos, separarlos ¿Quién es de los médicos? Sacar a los... Sacar a los líderes Tirar alguna... Flar o algo para ver Que no vean una mierda A ver... No está nadie sangrando Rápido, moverlos Son morfinas y grefinas Blackboard Vale, muerto Blackboard Yo vi moviendo Eh... Manu... Riker... Gabriel... No, no, Gabriel Que es aquí el primero Infantería ¿Veis algo? Rock Eh... Rostrarlo Sergius Vale, estoy... Va y se desconecta Perfecto ¿Qué? ¿Qué? Vale, estás vivo ¿Estoy? ¿Estoy vivo? Tienes un kit médico para darte ¿Que si tengo? Debido a tener Debido a tener Debido a tener ¿A dónde está mi cuadra? Todos los de mis lados Están estabilizados Solo les hace falta los tratamentos avanzados Vale Te encargo Gabriel Y con Odes Tengo una extrema sobre dosis de morfina pero aparte eso Da igual Te va a ser Ciru, ¿estás bien? Reiker Si, necesito dos Fibri rodadora Black Quiero que sí Levantate ahí y anda Ciru no tiene pulso, creo De CPR Vale, veo bien Voy, 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 voy Este es para mí ¿Qué es eso? ¿Lucecitas? Vale, pues este se me pone A ver A ver 2-1 Flanco Perímetro Estoy A ver Ciru, quieto, quieto Vale, herida ligeramente Cualquiera YouTube A, ponte por ahí ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Puedo mover ya? Este que está joder Pablo, ¿estás? Voy, voy, voy Ciru, sí ¿Todo el coño? Lezaron las minas Se estabilizando a esta, no la puedo parar Hay uno de los míos Gabriel Tengo morfinas Yo estoy Taiko, ¿cómo está? Taiko está muerto, eh Taiko pone muerto Sentado TPR ¿Que se llevo? ¿Que se llevo? Se llevo, Pablo Vale Estoy con el KPR, Taiko, ayuda Venga, Manu Kit médico Taiko, vale No sé si tengo No estoy poniendo No estoy poniendo Vale Yo estoy con un CPR ¿Quienes destruir la KPR aquello o...? No No, yo estoy No tengo Puñeteros talibanes Sí, talibanes con misiles antiaéreos Taiko, ya estás Muchas gracias Taiko, levántate y anda ¿Cómo cancela? ¿Cómo cancela? Quedamos tres Venga, postaros por ahí Taiko, buenísima 2-1 Todo conmigo Cubrís oeste Estado de vuestros miembros La mire La mire 2-3, quedamos tres Esta sin nuestra frecuencia a ser feliz Eh, ahí 2-1 Me falta un hombre que está en base muerto O que ha responeado Solo me... Recibido ¿Qué pasa? Ah, no Ok Ya los tengo a todos Black 2-1 Preparado y listo Bueno, no, mentira, mentira Me falta el de la base, vale Vale Atentos al otro, Eli Muy bien, pata Inmortal, informa que estamos ya casi dos bien ¿Qué pasa? ¿Quién? ¿Qué? ¿Rasa? No, no sé dónde está ¿Quién necesita ver aquí? A ver Mi ciudad por aquí Alec es Alec ¿Quién está? ¿Cómo vamos? Alec ¿Cuál es vuestro líder? Yo Vale Mano, cuidado, sal de ahí Ven en el tramo, en el tramo Bien, si estáis todos bien, el piloto es arriba y todos arriba Todos arriba, bajo uno Todos arriba Arriba, venga, dale Link Volando ¿Están los piloto arriba ya? Por detrás se sube Pues que suban Mientras se muerca la infantería regular, ¿copiado? Ven arriba, 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 arriba Ah, claro, se te refiere que subimos y se acaba Aquí Whisky, hacemos un perímetro alrededor del Chinook hasta que embarque de cambio Deja subir y... Mirad, mirad ese arriba Hacia dos lados, a mí No, ¿quién ha sido el último? Para aquí Vamos aquí a los lados, ahora ¿Quién ha sido el que queda aquí? Ya estamos tú Que si les voy a dar a subir atrás y no se... No, 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 no Subiendo, es uno rápido ¿Quién deja subir, eh? ¿Quién es el último en subir? Se pone aquí Vamos a bajar los arrios Es la esquina, mirando la esquina Mirando abajo, mirando la esquina de la rampa No, no, que no hace nada Nada, nada Eso es que está subida de alguien que no puede, que está bobeado Que se baje lo último Pero no, no es mucho Ola, que vaya, ¿cuánto tiempo? Que se vayan bajando de uno en uno hasta que deje su camino Para mí no es bajo Que proba irnos, eh... Oye, puta fuerza especial Mirad ahora, a ver Ahora sí, me habéis hecho una corra, ¿no? A ver si suba dos, uno que no es uno de... Vale, corre Arriba, venga Arriba, que ella Si, estoy bobeado Tranquilo, realmente A ver, que lleven pa' aquí No, no, estoy ahí arriba, yo, ostia, no Todos juntos, ¿sabes bajo el objetivo? Vale, todos juntos en esa zona Damos un par de pasadas, vamos mayor y menos a dos Y yo no me deja... no me sale para subir Eso que es todo el mundo, despejamos y nos vamos ¿Se ha llenado el lío o qué pasa? Eh... 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 Subid, todos un arriba Y hay que pasar por base Édar, eso Que hay un tío en base allí, es mí Sí, sí, sí Dos-3 arriba Muerta la arriba This vehicle arriba Yo estoy Estrebo, arriba Ya estoy Todos? Vale, arriba chicos Dos-2 arriba ¿Qué tal? Ah, vale, sí. UOE. Me sigue faltando azulco y trae ese. Vamos por base. Ya hay más. Bueno, yo me voy yendo... ¿Te vas ya, Ad? Sí, porque me tengo que ir a la media hora para trabajar. Vale, pues... Nos vemos después. Vale, venga, ya lo voy. Yo lo estoy subido. Ahora subes. Vale. ¿Soy yo o hay un monte ahí tirado? Sí, ya sabes. Un pato, un pato. Un pato, un pato. Mira, los antillos que van rotando. Problem. Margarilla, esa postura que... ...no te has desconectado desde ahí. Esa ha desconectado. Esa ha desconectado. ¿Qué se está comiendo unas pipas? Una mierda de amatalleros que tienes dentro esto. Ya. Cuando os bajéis las dejáis mirar para adelante. Es que no nos bajamos, Alec. Nosotros no. En base lo vamos un poco más capaz. Pero que sepáis que lo que la esparta ha hecho es un canque. Silencio, Sergio. ¿Qué dices, Mayor? Cambiamos por otro el chino que este. No son iguales. Creo que la MG. Sí, sí, son iguales. ¿Por el nuevo? Este, ¿cuál es? El Hargo. El Hargo con la térmica. ¿Y cuál? ¿El nuevo cuál es? El que viene con el otro pack. No. Son iguales. No aparece. Tienen que hacer es poner una bandera. ¿Dónde se supone que están los que faltan? ¿Barracones? ¿Qué naves estarán? Barracones. ¿Has tenido que buscar un avance o algo? Sí. ¿Lo has dicho? Se te caos en el centro. ¿Qué es el tiempo? No. ¿Qué hubo se lo hacía allí? Algo de la zona deléctrica. ¡Hostia! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Todo el mundo es queso, eh. A ver. ¿Qué coño me ha tirado? Me ha sacado, tío. ¿Por qué me ha sacado? Abajo. Abajo. ¿Y no te ha caído? ¿Dónde vas allí? ¿Donde vas allí? Donde vas allí? ¿Estás hecho que abajo? Oh, yo sólo me ha tirado abajo. Yo he jurado que me he dicho abajo a alguien, pero vamos, ahí me he confundido yo, pero he dicho Erick que me ha tirado abajo, que me ha sacado. Otras somos las muertas Indies. ¿Quién me ha tirado y me ha matado? Pues... Toma por escuadras. ¿Quién se va a hostias? Detrás mío, por orden. ¿Hm? ¿Tirales? A ver... A ver... Manu, Keji, Rajano, detrás mío por orden. Siguiente vuelo a Tal. Bueno, chicos. Eh... Forma por escuadra e intentar a los para los siete vuelos. Forma detrás mío. 2-1 detrás mío. Voy a mear, ¿vale? Ahora venga. Eh, Pablo. Detrás mío, mejor. ¿Tres? Eh... Me tengo que ir en una media hora, más menos. Así que si hay que... Tres. 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 Vale, ya vuelvo a estar. Muevelo. Dos. Delante. Muevelo un poco, bueno, un poco. Ali necesita... Reprovisionarse o algo. Grabas y te curas. Eh... Ya sé. No, no, no.